Si te vas, yo quiero saber si tú te vas con mi cuando tú quieras Si yo te di mi amor, si te di de mi calor, no por nadie como yo Un hombre que le escuchó, que estuvo cuando usted lloró Porque aquel la maltrató, nunca te dije que no Pero esa es tu decisión y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena sabiendo que eras arena Decías que eras mi nena y eso era lo que sentías Lo sientes todavía, me llamas escondidas No lo niegues, sé que tú eres mía Si te vas, yo quiero saber si tú te vas con mi cuando tú quieras Vete, pero no juegues más, dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas con mi cuando tú quieras Vete, pero no juegues más, queda quieto Sabes que fui yo, mami, el que te pilló Me mando que en la cama abriendo a ti te dio El otro que en chula, mami, el que seguí yo Apareció y tu marido por sucesión Y yo, chale, que te sigo, soy uno de un millón Que te lleve así yo, no hay allí que se pilló Yo creo que poco a poco te bajó ese mal Así que tú lo sabes, mami, que ese canción Si te vas, yo quiero saber si tú te vas con mi cuando tú quieras Vete, pero no juegues más, dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas con mi cuando tú quieras Vete, pero no juegues más, queda quieto Si él no te pone alante, pensarás en mi parecidante Yo sé que el hombre es que sabe darte Pero ya que no pasa en tu amante, ¿qué va a pasar? Si él no te pone alante, pensarás en mi parecidante Yo sé que el hombre es que sabe darte Pero ya que no pasa en tu amante, mami Tú sabes que fui yo, mami, el que te pilló El macho que en la cama abriendo a ti te dio El otro que en chula, mami, el que seguí yo Apareció y tu marido por sucesión Si yo te alejé que te pilló, soy uno en un millón Y te llevas y yo, mami, el que te cepilló Yo fui que poco a poco te va, pues se me ahoga Así que tú no sabes, mami, que ese canción Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete, pero no vuelvas Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas Cuando tú quieras, vete, pero no vuelvas Quédate con el paz, quédate con el Llega, vete, vete ¡Vveda, vete, vete! ¡Vbuilding! Cambo Kings, brillando con luz propia, Descartier, Money Machine, contra la corriente, Roti.